Buenas noches Comisionado Avellán ¿Cómo le va este subcomunicado número 26 hoy domingo? ¿Qué mes de diciembre que ya estamos en julio? ¿Y usted qué creía? ¿Que ya se iba para su chante solo por la firma de un tal acuerdo con unos sapos? ¿Que no nos representan a ningún molimboseño? Un molimboseño de verdad no es ven de patria La sangre de Álvaro, Marcelo, Leonardo, Junior, Darwin, Abraham, Carlos, Donald, Eric Entre otros más, suman 35 muertos Esa sangre no se negocia nunca Y decirle a Orlando Nodera, barba de chivo Que no cante victoria con todas sus marionetas lamebotas Que andan con él Entre ellos el tal Eliseíto Tranquilo, como dicen, a todo chancho le llega su sábado Y la semana pasa rápido, papa Así que ya saben, a Molimbó no es que van a entrar por un acuerdo basura A Molimbó no van a entrar porque toda la ciudad está con ellos Ahora no es solo Molimbó Ahora es Masaya con orgullo que te dice Que se rinda la gran puta de tu madre Con eso el carabillo Para hacer las maripas que tocan los sones de liberación